¿Cómo andás, Antonio? Un gusto tenerte por acá esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, si me tuvieras que decir, bueno, cómo lo estamos viendo, por lo menos a grandes rasgos, lo que es la campaña hacia las internas, que hay algunos partidos que la tienen bastante, digamos, más competitiva, y otros que no. Sí, sí. Por lo menos lo que están arrojando los sondeos de opinión pública es un escenario muy competitivo en la interna de Frente Amplio. Te diría, como no hemos tenido desde que se reformó la Constitución y tenemos estas reglas en el 97 y a partir del 99, el Frente tiene una competencia entre dos candidatos que es muy pareja. Ya había exhibido escenarios de competencias, quizá el más recordado sea el de Mujica y Astori en el 2009, pero había cierta certeza de que Mujica tenía un favoritismo claro. Incluso el resultado terminó siendo quizá un poquito más ajustado de que se preguía. Pero en las restantes contiendas, cuando hubo competencia, porque no siempre la hubo, cuando Tabaré Vázquez fue precandidato contra Astori o contra Constanza Moreira, la diferencia fue muy notable. Y la última interna en 2019 no parece, si bien había cuatro precandidatos, tampoco generaba demasiada expectativa respecto al resultado. Esta sí lo genera y esa puede ser una de las motivaciones para la participación en la interna Frente Amplio, que la dirigencia, y en particular su presidente, se han puesto algo así como un desafío, como una meta a alcanzar, revertir la imagen que quedó del Frente Amplio de la escasa participación en las internas de junio del 2019. He escuchado varias veces que si va mucha gente a votar en las internas por el Frente Amplio, podría tener más preeminencia ORSI y si va menos gente, COSE. ¿Eso ustedes lo comparten? ¿Vos lo compartís? Sí, eso es algo que está en la literatura sobre las internas. Se conoce bastante, hay bastante acuerdo y hay contrastación con los datos, contrastación espírita de que cuando hay competencia así, generalmente la mayor participación tiende a elegir candidatos más cercanos al votante mediano, como se le llama, al votante más distribuido en el medio del electorado en general. Mientras que si la participación es más restringida, cualquiera sea el partido, el perfil de aquellos que van a votar son los más comprometidos, es lo más adherente, lo que siente más la camiseta, como se dice vulgarmente. Y en ese sentido, todo hace apuntar que Carolina COSE está más cercana a ese escenario en que los más predispuestos a votar, incluso las encuestadoras, han arrojado escenarios de aquellos que declaran que van a votar al Frente Amplio, que tendrían intención de votar al Frente Amplio, cuáles son sus preferencias. Y cuando se les repregunta si piensan efectivamente votar a la linterna, ahí la diferencia entre ORSI y COSE se achica un poco, lo cual estaría dando por buena esta teoría. Antes de ir al Partido Nacional, parece que la competencia no está tan ajustada, como decías vos, ¿no? ¿La diferencia cuál puede ser? ¿Cuánto saca Raffo? Sí, sí, ahí, y de acuerdo a lo que ha estado puesto en el candelero, en la interna nacionalista, digamos, todo hace prever que Delgado va a tener una diferencia bastante grande respecto a Laura Raffo. La expectativa, el porcentaje de Raffo tiene que ver con cómo se va a definir la interna, la fórmula, una vez que tengamos interna. Un poco se está, se puede llegar a revertir lo que pasó en 2019, por lo menos por las declaraciones que ahora está haciendo Delgado, podría revertirse la situación. ¿En qué sentido? En que el Partido Nacional en 2019, la calle Pau era el favorito, lo confirma en las urnas el último domingo de junio, y rápidamente, ni bien se sube al estrado, anuncia que no va a ser su candidata a la vicepresidencia, que va a ser Beatriz Argimon, que no estaba en carrera, que sí ocupaba la presidencia del directorio del Partido Nacional, que ya era una figura por demás conocida, exlegisladora, etc., y que reunía consensos también y no generaba rechazo en la mayoría del partido. ¿En qué se basa para hacer ese movimiento? Bueno, que él gana con más del 54% de los votos, y quien le sigue es Artori, está bastante lejos. Entonces, el candidato ahora oficial tiene la prerrogativa, es mano, como quien dice, para designar quién va a ser su compañero de fórmula. En esta ocasión, Delgado está manejando un poco la misma idea de que no sería Raffo, pero en qué sentido hay un cambio con respecto al Frente Amplio, que Raffo puede tener una votación que esté muy cerca del 30%, o quizá más, y en ese sentido sería... Y que además expresó que quería. Y además expresó que quería, y es una figura muy conocida, y que genera niveles de adhesión bastante importantes, que comunica muy bien. Entonces, pondría en un brete a Delgado tener que decir por qué no la elegiría como su compañera de fórmula, cuando se han manejado otros nombres, mujeres y no mujeres. Las mujeres manifestó más de una vez su preferencia por la actual Ministra de Economía, Asusana Robileche. O incluso, lo más llamativo quizá, es que haya mencionado a la senadora, o se haya mencionado... Trascendido, sí. ...trascendido el nombre de la senadora Gloria Rodríguez, que es de la lista 71, que es uno de los sectores que apoya a Raffo. ¿Por qué elegir a Gloria Rodríguez y no elegir a Raffo? Pero, bueno, ahí uno tendría a pensar, o cualquier observador tendría a pensar que hay algo más, que quizá la relación personal no es del todo buena. Claro, yo quería entrar más adelante con respecto a lo de las fórmulas, ¿no? Pero en este caso, si me quedo en la del Partido Nacional, ¿sería más o menos del mismo sector? Es decir, o a revistas, uno más la callista y otro revista. Eso no complicaría, digamos, en llegar a otro, a un escenario un poco más amplio. Sí, lo que pasa es que... Y los dos de Montevideo. La interna del Partido Nacional, una vez que la calle gana, su figura se vuelve hegemónica. Obviamente es el líder del partido que, como por estar en la presidencia y no estar habilitada en la reelección, no puede jugar. Pero él es la referencia para todos los sectores. Y las líneas entre las fracciones del Partido Nacional, entre el derrerismo y el wilsonismo, están más difusas. Porque uno tiene a dirigentes que están detrás de la calle POU desde hace tiempo, como el propio Delgado, como Javier García, que se reivindican como wilsonistas. Entonces están en esa ala. El movimiento de la calle POU se distancia del derrerismo, aire fresco, pero está siempre ha competido bajo el paraguas junto con el derrerismo. Entonces es difícil decir quiénes son arrelistas, quiénes son wilsonistas. Una cosa, cuando el exministro de la Arrañaga estaba vivo y él encarnaba esa tradición del wilsonismo, si queremos ir más para atrás del nacionalismo independiente, pero esa frontera no parece... Gandini intenta levantar esa bandera, pero... Pero no pasa del 10%, por lo menos en la previa. ¿Qué pasa con el partido colorado? ¿Dónde ha cambiado? En un momento fue Robert Silva, ahora parece que es Ojea el que va por delante. ¿Se puede decir que hay un claro favorito? ¿O estamos dentro de ciertos márgenes que es imposible visorar? ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí. A ver, los propios encargados, responsables de las empresas de opinión pública han más infestado que es muy difícil establecer a ciencia cierta porque el porcentaje de gente que declara que va a votar al partido colorado es muy bajo y estamos hablando de muy pocos casos. Y muchas candidaturas. Y muchas candidaturas. De todas maneras, Rafael Porcelansky, por ejemplo, el director de opinión pública de adopción, ha dicho que la diferencia está más allá del margen de error. La cuestión que no sabemos es, efectivamente, está el problema que tenemos varias candidaturas, no sabemos cuál va a ser el nivel de participación en esta interna. Recordemos que desde el 99 hasta el 2014, si nosotros miramos, hay una línea de tendencia de bajada. Recién en 2019 crece un poquito. Había bajado incluso por debajo del 40% en el 2014, el 38. Sube al 40. No sabemos qué porcentaje de gente va a votar. Y en una interna como la del partido colorado, que tiene hoy por hoy una intención de voto tan bajo, unos pocos miles de votos pueden resultar decisivos. Si nos guiamos por las preferencias en las encuestas y por el electorado de opinión, parecido a lo que pasó con Talvi en 2019, Ojeda, parece claro, favorito, pasó a Robert Silva y todos los sondeos, más allá de esos márgenes de error en los cuales se habla, todos los sondeos indican que Ojeda está por encima, claramente, de las preferencias partidarias. Ahora sí, si no te va tanto el electorado a votar y pesa más la estructura, ahí no habría que descartar una sorpresa que podría hacerte Tabaré Viera, porque recordemos que el partido colorado... Que tiene como todo el aparato. Claro, pese a su menguada votación, tiene sus principales lugares donde recibe votos, son aparte de Montevideo y Canelones, Rivera y Salto, y en esos dos el aparato de Tabaré Viera en Rivera y de Germán Coutinho, que apoya a Tabaré Viera en Salto, están con este precandidato. Entonces, esa podría ser una votación un poco más alta de lo que están registrando en las encuestas. Te quería preguntar, porque hay varias internas que no son competitivas, estoy hablando de Cabildo Abierto, Partido Independiente, de unos cuantos partidos chicos. ¿De qué manera el que tengan una alta votación o una magra votación puede llegar a incidir en el electorado de cara a las elecciones nacionales? Incluso también, digo, los que no tienen internas competitivas, pero para el frente del Partido Nacional también. Sí, tiendo a pensar que no creo que tenga demasiada incidencia el hecho de que vote Partido Independiente tradicionalmente, incluso cuando tuvo su mejor votación en 2014, que llegó un 3%, que obtuvo un senador y tres diputados, su participación en la interna había sido muy baja. El hecho de no tener competencia hace muy poco atractiva la participación de los votantes, obviamente... Y en Cabildo, que es otro, que está llamando a votar, ¿no? Sí, en Cabildo está llamando a votar y es un partido nuevo. Ahí el estímulo para sus militantes adherentes puede ser reforzar, ver si Cabildo abierto se mantiene. Fue la sorpresa de la elección pasada. Tuvo una muy buena votación en la interna, votó por encima del 5% y después superaría el 11% en la elección nacional. Pero ahora ya eso de ser la novedad ya lo perdió esa referencia y Manini ya es visualizado como un integrante del sistema político. También es cierto que está muy identificado el partido al candidato, ¿no? Una cosa es que los propios encuestadores muestran cuando se pregunta intención de voto, si se pone el partido o cuando se nombra candidato, hay un mayor conocimiento respecto a la figura de Manini que del propio partido. A lo que iba, como el partido se está armando también, se han formado diferentes corrientes o fracciones que seguramente quieran mostrar su poderío en la interna con vista de armar las listas nacionales. Ya para terminar, te pregunto, ¿está importando cada vez más la persona más que el partido? ¿Cómo ves un vuelco hacia eso que está pasando en otros países? Bueno, a nivel mundial claramente hay una personalización cada vez mayor de la política. Lo vemos en la región, en la mayor parte de los países de América Latina donde los sistemas de partidos se han reconfigurado, partidos que eran muy importantes han dejado de existir y han ganado personas con partidos que en realidad son más que nada vehículos electorales. Mi ley es el caso paradigmático. En Uruguay todavía tenemos un sistema de partidos muy institucionalizado, muy arraigado, con mucha fortaleza. Yo siempre respondo lo mismo. La prueba de eso es que incluso cuando no están definidas quiénes van a ser los candidatos y se hacen encuestas de intención de voto desde que arranca un nuevo periodo de gobierno tenés entre un 60 y un 70% de la gente que te dice que va a votar a determinado partido que tiene preferencia por determinado partido sin saber que es el candidato. Todavía los partidos en Uruguay siguen siendo relevantes, pero obviamente que las figuras también, sobre todo a la interna, esto que te decía de los movimientos hacia las internas, antes las fracciones eran mucho más sólidas, también más estables. Era muy difícil cambiarse de una fracción a otra. Ahora es mucho más fácil para muchos dirigentes encolumnarse detrás de figuras más o menos emergentes. Antonio, muchísimas gracias por ahora, siempre ilustrándonos sobre la realidad política de nuestro país. Nos vemos pronto. Por favor, un gusto como siempre. A las órdenes. Bien. Y nosotros ahora seguimos con otros temas, porque tenemos que un grupo de mujeres argentinas convocó una movilización...